Una gesta no es más que un conjunto de hechos que merecen ser recordados, actos de gran trascendencia que de una forma u otra dejaron su huella en la historia de la humanidad. Un héroe o una heroína no es más que una persona que produce cierta admiración por unas cualidades, por unas virtudes, por unos hechos que lo elevan, a mi juicio, por encima de la condición humana. Bueno, poco a poco se van dando a conocer. Me gustaría pensar que día tras día vamos evolucionando un poco y vamos superando ese abismo ideológico. Vamos devolviéndoles al lugar que les pertenece. La verdad es que no creo que tengamos un complejo de inferioridad. Simplemente creo que tenemos una visión distorsionada de nosotros mismos. Es un reflejo heredado de otras culturas, de otros países que históricamente le echaron un pulso a España y decidieron convenientemente modificar la realidad en algunas circunstancias. Y tristemente esas circunstancias a día de hoy se tienen como certezas. Bueno, eso sí que fue una proeza o una gesta, ¿no? Al principio tomamos la determinación de hablar solo y exclusivamente de gestas que fuesen muy desconocidas para el público. Luego, haciendo un listado, nos dimos cuenta de que había momentos o había proezas, hechos que eran imprescindibles. Entonces tomamos la determinación, tomamos la decisión, todo el equipo reunido, de hacer un mix. Hablar de gestas muy desconocidas y de gestas bastante conocidas, pero aportando ciertos detalles que le resultasen curiosos al público o a los lectores. Ese es el resultado del libro. Igual que otras obras que publicamos anteriormente estaban destinadas a un público infantil, con gestas de la historia de España, hemos querido tender un puente entre generaciones. Si les dijésemos que este libro es para personas de 12 años, les mentiríamos. E incluso si cogiésemos un intervalo de 12 a 16 años. Este es un libro para toda la familia. Es para que lo disfruten los padres, con los hijos, los tutores, con los titos, los hermanos. Es un libro para todo aquel que esté dispuesto a darle una oportunidad, a asombrarse por su pasado, a conocer su pasado y así conocerse un poco mejor a sí mismo. ¿Que qué podemos encontrar en este libro que no se puede encontrar en internet? Muy sencillo. En primer lugar, este libro es fruto del trabajo dedicado de un equipo muy comprometido por dar a conocer la historia de nuestro pasado. Internet es una fuente de conocimientos bestial, es una fuente bestial de cultura, pero también es una gran fuente de desinformación si no se gestiona bien. Bueno, aquí ha participado Fermín Valenzuela Sánchez, nuestro doctorando en Historia, y ha aportado al libro un gran rigor. Creo que la narrativa, por mi cuenta y por la cuenta también de Fermín, ha sido muy fresca, distinta en cada capítulo, y la estética es sensacional. Todo ello gracias a la entrega y a la predisposición de mi hermana Gloria Cuenca López. ¿Por qué un formato libro? También sencillo. Porque era el único formato que nos permitía aunar estos tres conceptos, rigor, narrativa y estética. Y además nos permitía dar un significado docente a la obra, que para nosotros es muy importante. Desde luego, yo estoy convencido de que Gestas de España es la herramienta perfecta para complementar la educación en Historia, la formación en Historia de cada centro, escuelas, institutos e incluso cada casa. ¿Por qué? Por varios motivos. Porque es muy divertido. Está lleno de aventuras, expediciones al fin del mundo, batallas, campañas filantrópicas. Es un compendio de valores y virtudes que puede enriquecer la educación de cada uno de los infantes o de cada uno de los jóvenes que quieran atreverse a conocer un poco más sobre su pasado. También, como no es un valor añadido lo que he comentado antes, la estética, esta forma de narrar cada hecho, el sentido docente de la obra en sí misma. Me parece que es una apuesta muy muy interesante. Yo estoy muy orgulloso de él, como todo el equipo, y de verdad que esperamos que os guste. Gracias.